Como Ricardo, si usted trajo sus palmas, lúselos para el Señor Dios bendito Padre, innumerables son, dice la Biblia, como las arenas del mar Grande y maravillosa son sus obras, Señor Dios Todopoderoso Juntos y mejoreros somos amigos, Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos, quien no te temerá, oh Señor Y glorificará su nombre, pues solo tú eres santo Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán Aleluyame, 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 Aleluyame ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas Cantada Jehová, cantada Jehová El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, brotó de la peña Cantada Jehová, cantada Jehová Cuando el pueblo del Señor alaba Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Esa, dale a la небidad Y vamos escalando telg вход Vamos a promover Vamos a promover Se siente la bendición Vamos escalando pedazos, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo y mucho bien Vengo a Cristo en ti, por eso, ya vienes Ya vienes, ya vienes, ya vienes Voy a llorar, vengo a Cristo en ti Aleluya, el día del pentecostés El día del pentecostés Habían ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu El día del pentecostés Habían ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu Y de repente, vino un viento reducción Ya que el acosento del Espíritu se llenó Y de repente, vino un viento reducción Ya que el acosento, eso fue así El Espíritu se llenó Si tuviera ser como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Tú le dirías a esas montañas Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Y esa montaña se moverá Y ese problema se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Están nuestras hermanas Y nuestro hermano Elmer Con todos nosotros